Me parece que la decisión de hacer este tema es informar y te pregunto, a esta altura del año, con estos fríos que se vienen y que cada día va a ser peor, ¿hay que vacunarse igual contra la gripe? Porque uno a veces dice, ¿para qué? Si ya está, te la tenías que dar antes. ¿Cuál es la verdad? La gripe y la neumonía matan a mucha gente. De neumonía solo se mueren 20.000 abuelos por año. ¿Y sabés cuántos abuelos tienen puesta la vacuna de la neumonía? Una minoría absoluta. Entonces, la de la gripe está muy instalada. ¿Y por qué no se la dan? Y porque tenemos que seguir los médicos difundiendo esta noticia que con la vacuna es obligatoria. Los abuelos de población de riesgo. Está en el calendario oficial de vacunación. Entonces, ahora se están vacunando todos contra la gripe. Y la vacunación de la gripe viene bien. ¿La vacunación de la gripe hay que vacunarse? Sí. ¿Quiénes los que tienen factores de riesgo? Pero vos me decís, Diego, yo me la quiero dar. También puedo, obvio, en Estados Unidos, por ejemplo, es para toda la población. Pero acá en Argentina se cubre. Para los mayores de 65, ¿sabés quién se vacuna muy poco? Las embarazadas. Y es una indicación muy precisa. Los niños hasta los dos años tenemos una cobertura del 66%. O sea, el 44% no se vacunó. No vacunó a sus hijos contra la gripe. Bueno, si todavía no se vacunaron, Diego. ¿Tienen que ir a vacunarse? Obvio, tienen que ir a vacunarse contra la gripe. ¿Y a partir de cuándo te empieza a proteger la vacuna? 15 días. Hay mucho mito. 15 días. ¿Sabés cuál es el peor mito, Pamela, que se dijo? Que cuando te vacunaste, levantas fiebre. Eso es un mito que le hizo mucho daño a la vacunación. Muchos dicen, no me voy a vacunar porque me enfermo. Eso es mentira. Y hay mucha gente que se somatiza porque se creyó el verso de toda la vida que se instaló. Y que era un verso. Y por eso no se vacunó. No hay información. Era un mito. Y solo la vacunamos. Tenía mucho miedo. El otro es el miedo. Hay que vencerlo. Y lo otro clave es que a cualquier edad, a cualquier edad, Pame, si vos tenés, si vos fumás a cualquier edad, está indicada la vacuna contra la neumonía. Si sos diabético, si tenés enfermedad de corazón o pulmón, a cualquier edad está esta vacuna contra la gripe y contra la neumonía. Vas con una orden y te la dan gratis. Ese grupo también está mal vacunado o poco vacunado. Y todos los mayores de 65. Yo lo escucho con atención al doctor, pero al lado tengo el reloj. Que faltan 30 segundos para que comience el dilema. Muchas gracias, Diego Montes de Oca. Muchísimas gracias. Saludos a esos divinos que tenés.